Espíritu Santo, amén. Oremos. Dios Todo-Poderoso, que en el que este pan que diga, te diga a los cielos de las sacerduras del pecado y restaurar con los ángeles sus fuerzas. Concederos a crecer sin cesar en la esperanza de tu gloria. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Los bendiga Dios Todo-Poderoso que es Padre. Hijo, Espíritu Santo, que sigas sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. 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 Antes de terminar, dos o tres meses, te han regalado hoy para comenzar. Amén. 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 ¿Quién es el Rosario? ¿Quién debe a ser? No muchas personas lo besan, como si les puede ser. ¿O lo besan para grabar su vida? ¿La gente ya sabe lo mismo? Pero el Rosario, bueno, puede haber una forma sencillo del proceso de la batalla, que se llama Rosario, porque es un tramo de las rosas también. Es decir, es como un tramo de flores a mixta. Un tramo de las rosas, pero no como estas, en dos o tres días vamos a tener que mirar porque ya se marchitaron. Las rosas hechas de nuestra oración no se marchitan como estas de nuestra vida y de nuestro tiempo. Son como flores permanentes en el año. Y por eso yo le recomiendo que el Rosario se compone de cinco misterios. Y cada misterio se compone de diez aves de Marías. En cuestión de tiempo, diez aves de Marías, nosotros nos llevamos a muchos cinco minutos. Y cinco minutos, la vida se quede en cualquier cosa. En los anuncios de la tele, en el canal, en la barata, en el canal, en cualquier cosa se quede en cinco minutos. Si nosotros nos deseamos a Marías en cinco minutos al día, o sea, un misterio de los árboles. Al final de la semana, te alejamos a recibir un beso de los árboles concreto. Yo creo que a nuestro mundo, a nuestra familia le haría mucho bien el hecho de hablar, de pedir la sensación de la protección de la vida. Pues alguien necesita su regalo de su padre y de él. Usted puede seguir para acá. Vamos a presentar a Marías con un fuerte aplauso. Nos llevamos a su pueblo. Hacemos ahora el libro que hemos celebrado. Podemos ir en paz. Vamos a presentar a Marías con un fuerte aplauso. Vamos a presentar a Marías con un fuerte aplauso. Marías con un fuerte aplauso. No. Gracias. Gracias. ¡Voltea! Pero espera, quítale la carreta, ¿no? No la admiro. Gracias.